Bueno, vamos a continuar con más información en el marco de la Semana Cultural de Japón. Se realiza una feria cultural en la Plaza Financiera de la Residencial San Felipe. Nuestra compañera Vanessa Sandoval tiene detalles desde Jesús María. ¿Cómo estás, Vanessa? Efectivamente, nosotros hemos llegado a la Residencial San Felipe porque en estos momentos se está celebrando la Semana Cultural Japonesa en su edición número 51. Y yo me encuentro caracterizada y estoy utilizando un happy, pero queremos conocer qué significa y qué otras cosas vamos a encontrar a continuación en esta gran feria. Nosotros vamos a conversar en estos momentos con Erika Oliveira, quien ella es directora cultural de la Asociación Peruano-Japonés. Erika, bienvenida a ti, Perú, por favor. ¿Te parece si hacemos un recorrido por todos los stands y nos comentas en qué consiste esta feria cultural? Claro que sí. El día de hoy, como parte de la edición 51 de la Semana Cultural, tenemos el Bunka Plaza, que es la plaza cultural, donde el público asistente va a poder aprender diferentes palabras básicas del idioma japonés a través de diferentes juegos. Aquí, por ejemplo, tenemos un juego que es Adivinar la Suerte. ¿Podemos adivinar la suerte? A ver, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a TV Perú. ¿En qué consiste el juego? A ver. El Yomi Kui es un juego de suerte donde vamos a sacar un número que va a corresponder a un refrán. Para eso, primero lo que vamos a hacer es pedir a los dioses que nos den una buena fortuna. Y de la parte superior vamos a sacar un palillo. A ver, ¿puedo sacar un palillo? Primero, hay que pegar el nuevo. A ver, dé mi suerte, chicos, por favor. Ya, listo. Con todas las vibras. Vamos a sacar un palillo. Y en este caso nos corresponde el número 3, Zamban, que va a ser su refrán. Y acá vemos un refrán. ¿Podrías leérmelo? ¿Y qué significa? Bueno, en japonés dice, Kame no ko, yori toshi no ko. Que traducido es, el éxito de dos años es mejor que el caparazón de la tortuga. Y, bueno, el significado del refrán es que la experiencia vale más que cualquier cosa, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Me lo puedo llevar? Sí, gracias. Querida, entonces, de esta manera, así como estos juegos y esas actividades podemos encontrar acá. Tenemos varios juegos, justamente todos podemos aprender un poco más sobre palabras en japonés. También vamos a tener un espectáculo durante todo el día, hasta las 6 de la tarde. Aquí, por ejemplo, tienen un juego de rompecabezas para aprender a escribir las letras básicas del japonés. Definitivamente, eso es un encuentro familiar. Además, ¿cuántos días va a durar esta feria? La Semana Cultural va a durar hasta el día 11 de noviembre con el Matsuri en el Estadio La Unión. Es el único evento que tiene costo. Todos los demás eventos son de ingreso libre en el Centro Cultural Peruano-Japonés. Y hoy estamos aquí en la Residencial San Felipe también. Erika, ahí también podemos ver un editorial, justamente, de libros. Sí, es el fondo editorial de la Asociación Peruano-Japonesa, con libros propios que hemos editado en estos años. Pueden encontrar libros de los ganadores del premio Watanabe y algunos libros también traducidos del japonés. Este miércoles vamos a tener una presentación de dos libros nuevos. A ver, coméntanos sobre lo que tengo en estos momentos. Se llama Happy, nos mencionabas. ¿Qué consiste? ¿Qué es? El Happy es una prenda. Sí, es una prenda que se usa básicamente en las celebraciones, en las festividades, como lo que estamos celebrando hoy con el Día del Matsuri, ¿no? Identifica a una institución o a una prefectura. Mira, acá además estamos viendo un juego familiar también, Erika. Sí, es un juego para encestar el onigiri. Es como una representación de un onigiri, que es una comida típica japonesa en la boquita del sumotori. Y con eso, bueno, aprender y van a ganar una palabra o un término nuevo. En español. Si es que nos puedes reiterar en estos momentos la invitación a todos nuestros televidentes, ¿qué días van a estar? ¿En dónde estamos ubicados además? Vamos a estar hasta el día 11 de noviembre en el Centro Cultural Perano-Japonés. El día 11 es el Matsuri en la Asociación Estadio de la Unión. Todas las actividades son de ingreso libre, menos el Matsuri el día 11. Así que los esperamos en estos días. Muchísimas gracias. Así que nosotros retornamos a Estudios con esta información y además vestidas de nuestro hermoso Happy. Retornamos a Estudios. Muchas gracias, Vanessa. Ahora les contamos que TVP...